¿Habéis fantaseado alguna vez con la idea de atrapar los rayos de sol y guardarlos en un tarro? Pues dejad de soñar, porque Miguel nos ha traído un invento con el que lo vamos a poder hacer a la perfección, ¿verdad? Efectivamente, he traído un tarro de energía solar. Un tarro de energía solar. A ver, ¿cómo funciona? Es muy sencillo. El tarro se abre y una vez abierto lleva una placa de energía solar que capta los rayos del sol y los almacena. Y eso, claro, ¿y se carga o cómo...? Claro, lo que hace es guardarlo en una pila. Lo guarda. Una batería recargable, guarda toda la energía para luego por la noche iluminarse. Anda, fíjate que bien, oye. ¿Has visto? ¿Y esto también funcionaría sin el sol? Es decir, ¿lo ponemos al lado de una lámpara, por ejemplo? Sí, también la lámpara funciona, lo que pasa es que cargaría más lento. Ah. Cargaría un poquito más lento porque la energía no es la misma. ¿Y por qué dices que tiene que funcionar luego por la noche? ¿Sólo funciona con la oscuridad? Sí, realmente funciona durante todo el día, pero por el día solo carga. Y por la noche, cuando oscurece, lleva un sensor que detecta la luz que hay en el ambiente y cuando es de noche se enciende. Anda. ¿Y por qué no se enciende durante el día? Porque realmente durante el día tiene que cargar, si no, luego por la noche no haría nada. Vale, vale, vale. Entonces tiene que cargar toda la pila para por la noche iluminar nuestra terraza, nuestro balcón, lo que queramos. Fíjate que bien, oye. Nuestra habitación. Nuestra habitación, importante. ¿Es el mismo funcionamiento que tienen las luciérnagas? Sí, se podría decir que es lo mismo, básicamente. Porque todas hemos cogido luciérnagas, las hemos metido en un tarrito y luego... ...almacionar energía para liberarla por la noche y poder ver. Claro. ¿Podríamos captar la luz de la luna? Complicado. Complicado porque la luna no es suficientemente fuerte la luz que proyecta como para cargar una batería. En este caso, la placa es pequeña, pero aunque fuese grande, la luz de la luna no da suficiente. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, yo por mi parte, vamos, solo falta que nos hagas una demostración, ¿no? Yo quiero ver cómo funciona. Es complicado, pero no es imposible porque tiene que ser de noche. Ah, claro, hombre, aquí en el laboratorio la verdad que es un poco complicado que sea de noche. Como mucho puedo apagar las luces. Podemos probar. Venga, pues. Ahí estamos. Y mira por dónde tengo aquí esta mantita que me va a ayudar. A ver, vamos a darle a esto. ¡Olé! Pues sí que funciona. ¿Veis? Aquí estoy. A ver, aparto. Y ahí voy a volver. Ah, ¿veis? Miguel, me parece que te has quedado sin tarro, ¿eh? Porque me lo voy a llevar. ¿Te lo vas a quedar? Sí. Pues oye. Es que por las noches tengo un poco de miedo, ¿sabes? Sí. Y esto me va a venir genial. Pues acuérdate de cargarlo por la mañana. Vale. Para tener luz por la noche. Muy bien, gracias. De nada. ¡Ah! Me lo llevo. Me lo llevo. Gracias.